La vida es más dulce con Sazón Atlántico. Endúlcala tú también con el Festival de la Guayaba. Gracias a la Gobernación del Atlántico, el amor y la dulzura de las matronas de Palmar de Varela llegan a tu casa. Del 20 al 23 de agosto, entra a Rápid y pide tus bocadillos, en barra, con arequipe o una deliciosa mermelada de guayaba. Disfrútalos. Sazón Atlántico, del fogón al corazón. Gobernación del Atlántico.